Hemos oído tantas veces que los niños y las niñas son el futuro de un país, y así es. Los niños y niñas son el futuro, pero ellos también son el presente. Ellos y ellas tienen derechos y necesidades hoy, ahora. ¿Cómo quisiera poder empezar diciendo que el presente de los niños es un mundo mejor y que su futuro está asegurado? Pero la pandemia irrumpió. La pandemia interrumpió nuestras vidas y sus vidas. Lo que al principio pensamos que iba a ser por algunos días, algunos meses, se extendió y afectó todos los aspectos de nuestras vidas. Todos hemos sufrido en mayor o menor medida. Quiero aprovechar para expresar mis más sinceras condolencias a todas aquellas personas que han perdido, a un familiar, a un amigo, a una amiga. Y también expresar mis sentimientos de solidaridad y apoyo a todos y a todas aquellas personas que están sufriendo en este momento la enfermedad, deseándoles una muy pronta recuperación. Si al principio se pensó que esta pandemia solo afectaba a los adultos, sobre todo porque eran y son los que más sufren en materia de salud, muy rápidamente tomamos conciencia de que se iba a convertir en una grave crisis para la infancia. Durante este año, muchas familias han pasado por largos periodos de encierro. Muchos abuelos no han podido ver a sus nietos. Millones de niñas, niños y adolescentes han tenido que limitar sus espacios de socialización con amigos, de exploración y descubrimiento del mundo que los rodea, de interacción con el entorno. Millones de niños no han asistido a la escuela. Muchas escuelas aún permanecen cerradas. Dos tercios de los países con cierres totales o parciales se encuentran en América Latina y el Caribe. Uruguay logró garantizar sistemas de educación remota gracias al amplio acceso de los niños a Transa y Val. Uruguay fue también uno de los primeros países del mundo en retomar la educación presencial. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Estado, de los maestros y maestras, de las familias, muchos niños han quedado rezagados. Las cuarentenas, obligatorias o voluntarias, así como el distanciamiento social, los ha llevado a experimentar sentimientos de ansiedad, de tristeza, de depresión y de aislamiento. Nos preocupan también los riesgos de mayor exposición a la violencia. El encierro y el estrés que sufren las familias pueden agudizar conflictos e incrementar situaciones de violencia en el hogar, la forma de violencia más común que sufren niñas y niños. Y como suele pasar siempre en situaciones de crisis, y esta es una crisis mayor, los más afectados son siempre los más vulnerables. Los efectos a la economía tendrán repercusiones en la infancia. La pobreza infantil va a aumentar en muchos países del mundo. En Uruguay, a pesar de los esfuerzos del Estado, la pobreza infantil aumentó un 4%, según datos del INE. Esto significa que 33,700 niños, niñas y adolescentes cayeron en la pobreza como consecuencia de la pandemia. No podemos anticipar todos los efectos a mediano y largo plazo de la COVID-19. Ahora, más que nunca, es imperativo proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Para que no queden cicatrices y sea posible reconstruir el mundo que queremos para nuestros niños. Las invito, los invito a reimaginar un futuro mejor. Un futuro en que vuelva a salir el sol por la mañana y con él brillen los sueños y las ilusiones de todos los niños y niñas del planeta.